Imagínate ser, tener el valor de merecer, el arte de conceder, coincidir con la fragancia y con la valía de la discordancia, el puro arte de poder, poder tomar tus propias decisiones, todas ellas llenas de miles de fricciones, poder depender de ti mismo, solo tu y el mundo, tu y la fuerza de un sismo, es esencia, la esencia del mundo en que vivimos, arrebatada por inconformidades, arrebatada por seres incapaces de comprender, interesados solo en bienes capitales, no son capaces de comprender, comprender como te sientes, sentir la vida desde dentro, sentir un futuro lleno de realidades, es esa esencia destructora la que no te deja ser, que te incapacita en tus cuevas del averno, la que no te deja manejar todas aquellas verdades, sentir la fragancia de vivir, el mero hecho de sentir, poder repetir, poder repetirte que todo lo puedes conseguir, con una pizca de valía y otra de alegría, levantarte cada mañana sabiendo que eres único, que cada logro que has alcanzado es tuyo, tu cerebro en constante funcionamiento, creando paradojas, conociendo cada movimiento, mientras plasmas cada pensamiento en todas esas hojas, recitar a Shakespeare, llorar con rimas y leyendas de Becker, sentir cada cañonazo con cada verso de espronceda, en cada paso mientras caminas por esa acera, mirar hacia el cielo y decirte a ti mismo que esto es vivir, poder sentirte libre mientras escuchas cada latido de tu corazón, tener el poder de la razón, tener el poder de soñar sin cadenas, coger tu vida por las riendas, poder desbocarte como un caballo, no sentirte viejo con el paso de cada año, eso es vivir, sabéis lo que siento al escribir, me siento liberado, en cada verso recitado, en cada verso rapeado, me concede la capacidad de cerrar los ojos y soñar, soñar con un mundo mejor, un mundo sin rencor, un mundo lleno de gente con ganas de ayudar, en el que puedes volar, que puedes hablar sin que nadie te tape la boca, sin sentir que te cortan el cuello cada vez que hablas tú y tu oratoria, tienes una increíble capacidad y puedes aprovecharla, no existe el mal, el mundo es un mar, un mar en calma, como después de un día de duro trabajo cuando te desvaneces en tu cama, así es como me siento cuando escribo, pero esto es solo una utopía, un universo irreal en el que parecía que no fingía, pero este es el mundo real sin esa esencia, esa libertad, la libertad que sientes al correr, la libertad que sentimos cuando hacemos el amor al querer, es triste pero cierto, no tenemos el poder, solo somos un simple reflejo, nada es perfecto, solo somos un ejemplo, somos el arte de lo imperfecto, somos las curvas de lo recto, el artefacto, la leyenda convertida en acto, somos poesía, somos música, somos literatura, somos arte, somos solo una parte de este universo tan grande, pero cada uno de nosotros tenemos un objetivo, hacer que nuestro paso por este mundo se note, hacer que valga la pena todo lo vivido, coger ese bote y adentrarnos en ese mar lleno de calma, cada noche que llegas a tu casa desvanecerte en tu cama, pero sobre todas las cosas dejar de fingir y saber lo que es vivir.